Música 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 Y me ayú, ayú, yucatum de wa Nispote mi olo en GMSC de los maltes solon Y me ayú, ayú, yucatum de wa Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco La va a ver lo golpea hacia él, hasta el turo viene un lugar Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco La va a ver lo golpea hacia él, hasta el turo viene un lugar Ay, skin a magno, I'm not the sun, I like it go down again Baby, please come trap me, paya billa move again Hold me close and I'm me, girl, you never let go You like the best in form of our beauty, girl, it's eh You always running up and down on my mind Outstanding, jaring like you, girl, it's hard to find La va a ver lo golpea hacia él, hasta el turo viene un lugar Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco La va a ver lo golpea hacia él, hasta el turo viene un lugar Ay, mi rúquame en lo que Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco Ay, yo, chary maú, ya púchame en lo marco Ya, yo, chary maú, ya púchame en lo marco No culpe la sangre Yo, 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 yo